Mientras escuchamos el folclore que empieza a hacer latir los corazones de todos los lujanenses y visitantes que vinieron especialmente a disfrutar de esta edición de música en la plaza con la basílica de fondo, estamos en un lugar emblemático de la República Argentina esto más agenda argentina no puede ser, es tradición al mango la gente disfrutando, gozando, noche de verano, noche especial acá al amigo con su bigote que está abrazado con su chica ¿la están pasando bien? hermoso hermano, la verdad que es una ciudad divina o sea vos la viniste a visitar a tu chica y se vinieron a este programa de música en la plaza a ver a Luciano Pereira me imagino que noche especial estamos viviendo además de que está divina, ideal vuelve Luciano el hijo pródigo a su casa después de 10 años Leo, gracias por recibirnos ante todo no, muchas gracias, bienvenidos bienvenido también a toda la gente que nos visita a todas partes del país hoy desde temprano gente de Bahía Blanca, de Cuyo, de San Juan bueno, de diferentes provincias visitando Luján así que una alegría y con Luciano Pereira en esta noche central de música en la plaza después de 20 años más de 20 años que Luciano no cantaba en Luján bueno, hoy su ciudad lo recibe, lo abraza mucha emoción, mucha emoción, estábamos con los padres así que bueno, felices se vino especialmente acá a Luján a ver a quien hoy y vine a ver a Luciano Pereira porque es mi ídolo, mi amor es todo estoy muy contenta, espero verlo vinieron a ver a Luciano Pereira también sí, sí, lo seguimos hace un montón y es un monstruo grande, qué querido que es Luciano Pereira, hermano ¿sos bostero como Luciano? olvidate vamos, aguante boca razón, te vi con cara de inteligente vamos, somos todos bosteros acá ¿a quién viniste a ver? yo, Luciano Pereira ¿ah, sí? ¿pero soy de acá de Luján? no, de Luzoaya ¿de Luzoaya? ¿y qué haces acá? vine de viaje ¿estás visitando Buenos Aires? sí ¿con quién viniste? con mi mamá me comprometí ahí está mi señora ¿pero cuándo te comprometiste? hoy ¿bosta? ¿habrá? boludo, te la jugaste y espero que Luciano Pereira cante hoy vas a ponerte otra vez el vestido rojo ¿eh? qué lindo todo por favor, salud no vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo yo sé que a vos te gusta mujer ¿no? una cervecita y un gin tonic ¿un gin tonic? muy bien ¿s gin tonic para su mujer o para vos? no, para la mujer ¿bien su mujer? ¿bien su mujer? ¿cómo anda? ah, ok, 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 ok no hagamos quilombo ¿vinieron a ver a Luciano? obvio te trae la heladerita como si estuviera a la playa pero bueno para ver folclore para ver a Luciano Pereira ¿cómo anda amigo? muy bien ya te conocía como te decía un abrazo para la gente de América 24 siempre lo seguimos somos de Tresguiletas Chaco así que estamos a 1.400 kilómetros de acá para el norte ¿qué hace acá? venimos a visitar a la familia que están en Open Door así que estamos a 14 kilómetros de acá así que disfrutando de estas fiestas ¿puedo probar una de las empanadas que has preparado? ¿puede ser? sí, sí acá en vivo o sea vos me decís empanada chaqueña ¿cómo empanada chaqueña? ¿cómo es la empanada chaqueña? ¿eh? ¿cómo es? son más ricas que todas ¿pero qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué diferencia tiene con el resto? que lo hizo un chaqueño esa diferencia así que bueno, pará escuchá ¿y qué hiciste a frita y al horno? tenés frita y al horno ah, te cuidás olvidate hay que cuidar la figura bueno, pará ¿qué pruebo? ¿frita o al horno? la que vos quieras bueno, la frita esta la frita está muy buena me dice acá a ver espectacular empanada esta creña ¿se viene vendiendo bien? sí, se viene vendiendo bien estamos contentos con las ventas sí, la verdad que sí que siga arriba y bueno, salud vamos a brindar con todos ustedes que son los que nos siguen del otro lado con la gente argentina con la Scottis a pedido del camarón salud, amigo esta fiesta esta fiesta lo da vámonos ahora mismo no te dejan de hablar y no soy un espejismo nadie baila ni grita ni salta ni dice y todos te encaran nadie baila ni grita ni salta ni dice no me dice nada no me dice nada no me dice nada no me dice nada no me dice nada